Un día orando le dije a mi señor, tú el alfarero y yo el barro soy, hoy modela mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo no me gusta, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar, quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar, quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. ¡Gracias!